Muchas gracias. La ciudad de la eterna primavera está de fiesta y los ciudadanos asisten con gran alegría a todos sus eventos. La Secretaría de Cultura de Medellín entregó un positivo balance sobre la asistencia de la comunidad a los primeros eventos de la Feria de las Flores. La asociación Aprender es Vivir, ubicada en la ciudad de Pasto, es un ejemplo para toda la comunidad, porque ofrece más de 40 cursos para ayudar a las madres cabeza de hogar para que generen ingresos. Luego de varios estudios al acueducto de la ciudad de Pereira, el gerente de Aguas y Aguas, Alejandro Jaramillo, aseguró que el agua de esta ciudad es apta para el consumo humano. Un hombre fue capturado en flagrancia en Tuluá en el momento en que recibía el dinero que le exigía a su víctima, quien había puesto en conocimiento de las autoridades este delito. Nos trasladamos ahora a la ciudad de Cartago para continuar con este bloque informativo de Channel Plus. Adelante.